Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Leticia Calderón y el día de hoy para mí es un enorme placer poder saludarte y platicar contigo. Platicar un poco más porque quiero que lo sepas. ¿Quién es Leticia Calderón? Leticia Calderón es una mujer como tú, como yo, como tantas y tantas en el mundo entero. Una mujer soñadora, trabajadora, insistente, persistente, resistente, esa es Leticia Calderón. Soy la mayor de dos hermanos de mi familia, somos tres, mi mamá y mi papá, en los cuales pues yo les agradezco mucho que hayan hecho un gran esfuerzo para que me dieran estudios. Soy contadora pública, egresada del Instituto Politécnico Nacional. Tuve la fortuna posteriormente de estudiar una maestría, una maestría en responsabilidad social. Y bueno, pues también quiero contarles acerca de Leticia Calderón ahora, la política, la mujer que sueña con que en algún día tengamos la oportunidad, que en este México tan maravilloso en el que vivimos, tengamos la oportunidad de disfrutarlo en paz y en armonía. Y bueno, pues también contarles justamente que políticamente nazco hace 24 años en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Tuve la gran oportunidad de participar organizándome con mis compañeros, vecinos y demás para conformar una asociación civil. Recuerdo que en aquel entonces empezamos a trabajar con una organización que se llamó Proyecto Político Mexiquense. Ya después de algunos ayeres, tuvimos la oportunidad de conformarnos ya de manera formal, ante notario público y demás, en una organización que se llama Proyecto Nacional por y para México. Y bueno, pues avanzamos, crecimos. Tal fue el caso que tuvimos la gran fortuna como organización de tener una representación en la Cámara de Diputados Federal. Tuve la oportunidad de representar a esta organización y continuamos. Seguimos y seguimos trabajando muy fuerte. Posteriormente tuve la oportunidad dentro de la Cámara de Diputados Federal llevar una iniciativa que nos da mucho orgullo a toda la Asociación de Proyecto Nacional por y para México. Una iniciativa justamente en valores. Y también tuve la oportunidad de ser diputada local. Y ahora, con la experiencia de la Diputación local y de la Diputación Federal, hemos llegado, creemos nosotros, los integrantes del Proyecto Nacional por y para México Asociación Civil. Creemos que hemos llegado a nuestra madurez política. Necesitamos conformar una nueva fuerza política nacional que hemos tenido la oportunidad de hacer la solicitud ante el INE. El INE nos ha contestado un positivo y ahora estamos trabajando justamente para conformar el nuevo Partido Político Nacional que se llama justamente esto. Proyecto Nacional. Por lo tanto, me siento muy contenta y muy feliz en decirte, súmate. Solo haces falta tú. Proyecto Nacional es por y para ti. Gracias.